¿Me veis? ¿Todos? Buenas tardes, gracias por haber venido. Más teniendo en cuenta la que está cayendo. Pensamos que no vendría mucha gente, pero bueno, al final parece que había respondido bien y me he llenado de orgullo y satisfacción. ¿Quién soy yo? Yo me llamo Luis Alberto Jiménez, me llaman Luisal, trabajo aquí en Capsi desde hace más de seis años como sysadmin y me atrae bastante el tema AppenSource, Free Software y cuando descubrí el proyecto Git me gustó mucho tanto el diseño como la usabilidad que tenía y comencé a investigar cosas. Una de las cosas que encontré fue un post de uno de los fundadores de GitHub, se llama Tim Preston-Berner, que explicaba de una forma muy sencilla de entender cómo podías haber diseñado tú mismo un sistema de control de versiones parecido a Git. Si queréis información, este es mi Twitter, publico cosas personales, veréis sobre todo runs anti-Renfe, soy un sufridor de ellos. Si queréis utilizar el hashtag GitCPS para publicar lo que queráis y ahí tenéis mis direcciones de correo, la personalidad del trabajo, por si necesitáis algo, si queréis comentar alguna cosa. Ahí tenéis el enlace del post del señor Tom Preston-Berner. La presentación no es mía, la he cogido de un señor que precisamente hizo lo que yo quería hacer, explicar Git de forma que fuera muy fácil de entender. Hice algunas modificaciones, básicamente puse fotitos de gatitos y algunas cosas de esas. Aquí tenéis el enlace al repositorio original, yo subiré mi versión al repositorio, es Creative Commons, podéis copiar, etc, 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 ¿vale? En primer lugar, ¿cómo se suele enseñar Git? Habitualmente cuando la gente enseña Git a otras personas, lo que hacen es mostrar una serie de comandos. Dicen, mira, con Gita te añades un fichero, Git commit, crash commits, tal, tal, tal. Vas viendo una serie de comandos, no entiendes muy bien cómo funcionan, pero ves que funciona, ves que las cosas van saliendo bien, pero llega un momento en que dejas de entender qué es lo que está pasando ahí abajo. Sabes, unos comandos raros con unos parámetros extraños que no entiendes y al final cuando pasa algo que tú no te esperas, dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? No entiendo cómo funciona esto. La importancia de Git es entender cómo funciona por debajo. Son conceptos muy sencillos realmente, pero es importante para después, cuando os pase alguna cosa que no os esperáis, saber responder ante ello y saber qué comando utilizar, qué parámetros utilizar y facilita mucho la vida. Lo que vamos a hacer en esta pequeña presentación, en esta charla, es hacer un pequeño viaje a lo largo de la vida de un desarrollador que lo que hace es intentar diseñar un sistema de control de versiones con unos principios de diseño muy sencillos, muy básicos, pero que realmente son muy potentes, que al final aplican a Git. Vamos a coger unos pequeños bloques y al final podremos unleash el poder de Git, tal y como lo conocemos. Os aviso, no es un curso de Git, no vamos a entrar en profundidad, pero lo que sí que vais a aprender un poquito es los principios de diseño, cómo aplican al Git real y cómo podéis dejar de perderos en los comandos. ¿He perdido datos? No, no has perdido datos, no los encuentras. Imaginaros que sois un desarrollador. Bueno, antes de nada, si tenéis alguna duda sobre los conceptos que voy introduciendo, cortadme, ¿vale? No hay ningún problema. Lo que sí que no me gustaría es que cuando introduzcan un concepto digáis, oye, ¿no sería mejor hacerlo de tal manera? Sí, sería mejor, ¿vale? Estamos introduciendo conceptos muy sencillos y muy básicos, ¿vale? Imaginaos que tenéis un ordenador donde solo tenéis un editor de texto, unos pocos comandos de edición, de file system, y unas utilidades básicas para manejar texto. Necesitáis hacer escribir un software, y como sois un desarrollador muy responsable, sabéis que necesitáis un sistema de control de versiones para poder sacar versiones antiguas, arreglar bugs, etc. Supongo que todos lo hacéis siempre en vuestros proyectos, ¿verdad? Alfred es un amigo vuestro que trabaja en una tienda y es fotógrafo. Es de los típicos fotógrafos que se dedican a pasarse el día haciendo fotos a niños delante de escenarios bastante incómodos, ¿vale? A veces hablando con él, habláis de cosas de la vida y os comenta un caso curioso de una de sus clientas, que se llama Hazel, que tiene una hija. Supongo que los que tendréis hijos, os sonará esto, ¿no? Lo curioso de esta mujer es que desde que su hija tenía un año, lleva cada vez, cada año, el mismo día, a la tienda a hacerse una foto. De esta forma, Hazel lo que hace es pensar que tiene en la cartera todas esas fotos a lo largo del tiempo y puede recordar como si fuera una máquina del tiempo, ir atrás, recordar cómo era en aquel momento y vivir la experiencia. Cuando te explica eso Alfred, tú lo que ves es, ¡ostras! Un proceso en el tiempo. Es lo que me gustaría a mí tener. Tener mi código desplegado durante diferentes momentos del tiempo poderlo recuperar, poderlo revivir y poder hacer los cambios que yo necesite. Y lo ves claro. En ese momento, Alfred, tu amigo fotógrafo, ve tus ojos, ve la ilusión en tus ojos y sabe que te vas a marchar sin mediar palabra. Vas a irte a tu casa a empezar a programar, le has dado la idea. Cuando llegas a tu casa, empiezas el proyecto a escribir el código en un directorio. Ese directorio le llamamos working. Ahí vamos a empezar a escribir las características de nuestro software y lo que vas a hacer es agrupar los cambios de forma atómica. Hacemos un cambio, una featura sencilla, hago una copia del directorio y la renombro a snapshot 0. Eso va a ser nuestra primera versión. Como sabemos que vamos a hacer más copias, las diferentes versiones, las diferentes fotos, lo que hacemos es nombrarlos, numerarlas en orden ascendente. De ese modo estamos teniendo una foto de nuestro código en cada momento del tiempo. Vale, tenemos diferentes versiones, pero no sabemos en qué consisten las versiones, ni por qué se ha hecho ese cambio, ni cuándo se ha hecho ese cambio. Pues lo que hacemos es coger un ficherito llamado messages y le ponemos la fecha y en qué consisten los cambios. ¿Vale? Hasta ahí muy fácil. Después de... Ups, perdón. Después de algún tiempo, estás desarrollando tu software y llega un momento en que lo publicas. Dices, ah, me gustan las características que tiene mi software. Lo publicas y realmente tiene una muy buena acogida por parte del público. La gente lo utiliza, la gente clama en vítores contigo y tú sigues emocionado, sigues desarrollando tu fantástico programa con tu estupendo sistema de control de versiones. Al cabo del tiempo, una vez has hecho 10 snapshots más, comienzan a llegar book reports. Los usuarios, ligeramente molestos, comienzan a enviar mails, comienzan a escribir tweets, muy simpáticos ellos, pero no hay problema. Como tenemos el snapshot de ese momento exacto en el que hicimos la release, podemos recuperarlo a nuestra working copy, hacer los cambios que necesitemos y volver a hacer una release. El único problema es que hacemos con ese snapshot. Hasta ahora tenemos una historia lineal. Tenemos de snapshot 0 a snapshot 109. Sabemos que ese snapshot nuevo, el que sería el 110, no puede ir después del 109 porque no corresponde la historia. No sigue de forma lineal. Con lo cual no nos vale esta técnica lineal. Tenemos que buscar otra cosa. Ahora, cansado un poco de pensar, de estar mirando el monitor de luz blanca y negra, decides salir al campo. Por suerte tu casa está rodeada de bosques. Y además, hay ciertos estudios que comentan que el contacto con la naturaleza suele ir bien para ser más creativo. Vas paseando por los bosques que hay cerca de tu casa y ves un roble. ¡Qué fantástico especimen! Ese intrincado de ramas se levantan fuertemente contra el azul del cielo, el rojo del sol y te quedas extasiado mirándolo. Sin darte cuenta, miras una de sus ramas cuyas hojas están comenzando a caer. empiezas a seguir sin darte cuenta desde la punta de una hoja el camino que hay hacia el tronco. Y dices, ¡ostras! Es una estructura extremadamente compleja. Pero, dada cualquier hoja, cualquier punta de una rama, me es extremadamente sencillo llegar siempre al tronco principal. ¡Pam! La idea, voy a estructurar mi código como un árbol. De esta forma será muy fácil seguir las diferentes líneas de desarrollo. ¿Qué pasa? Ahora mismo, tenemos un árbol y lo que necesitamos es saber de dónde venimos. ¿Vale? Tenemos una relación de parentesco y lo que necesitamos es saber de dónde proviene ese snapshot porque ya no son lineales. Ya no seguimos el 1 después del 0. Puede ser que el 99 vaya después del 105. Con lo cual, simplemente, añadimos un puntero a nuestro fichero de mensaje. De esa forma, sabemos a partir de cualquier snapshot cuál es el padre, de dónde venimos, cómo seguir nuestro camino hasta el tronco. Después de esta epifanía que hemos tenido, nos damos cuenta que ahora ya no tenemos un solo final de desarrollo. No tenemos un solo tip. Tenemos dos tips. Tenemos la rama que hemos sacado para arreglar el bug que nos han reportado y tenemos el desarrollo principal que habíamos seguido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Piensas? La numeración secuencial ya no me vale. Ya no sé de dónde vienen los snapshots. Y además, tengo múltiples, no tengo solo un último snapshot. Además, lo que ocurre es que como hacer nuevas branches es muy, muy, muy sencillo, siempre vas a querer tomar ventaja de ello. ¿Cómo seguimos las ramas? ¿Cómo sabemos qué snapshots forman parte de qué rama? ¿Cómo sabemos cuál es el último snapshot de cada rama? Es imposible saberlo si no tenemos un desarrollo secuencial. Realmente, lo que hacemos es cuando comenzamos un snapshot nuevo en una rama, le damos un nombre en nuestra cabeza. Decimos, vale, esto será el desarrollo principal, esto van a ser experimentos y esto van a ser los fixes de la versión 1.0.1 de la que hice el release la última vez. ¿Cómo podríamos hacer que esos snapshots coincidieran con estos nombres? Una opción sería añadir de alguna forma el nombre de cada rama en todos los snapshots. De esta forma, cada snapshot contendría a qué rama pertenece. Pero hay varios problemas con esto. En primer lugar, para muchos snapshots y para muchas ramas, el tamaño de storage que necesitaríamos para guardar esta información crecería mucho. Y en segundo lugar, seguimos sin saber cuál es el último snapshot de cada rama. Seguimos sin poder seguir desde el principio hasta el final porque no sabemos cuál es el principio. Solución. ¿Te acuerdas del árbol? ¿Te acuerdas de la rama? Y dices, para seguir el camino desde la rama hasta el tronco solo necesito saber dónde está la última hoja. Pues lo único que necesitamos es marcar el último snapshot de cada momento. Como contrapartida, lo que necesitamos es guardar en algún sitio esta información. Lo que hacemos es creamos un fichero de branches y lo único que ponemos es el nombre de la branch y el identificador del último snapshot. De esta forma, es muy sencillo decir qué snapshot corresponde a cada rama. Después de tener este fichero tenemos que tener en cuenta que hay un paso más. Nos va a ir muy bien pero necesitamos hacer un paso más. No solo vamos a crear un snapshot sino también necesitaremos actualizar este fichero de branches. Cuando creamos un snapshot nuevo actualizamos y automáticamente el puntero ya nos está apuntando al último snapshot que hemos producido con nuestro código. Pasado un tiempo nos damos cuenta que estamos utilizando branches o en el fichero de branches estamos guardando información que no solo son ramas de desarrollo activo. Ponemos marcas para acordarnos de esto fue la versión 1.0 esto fue la versión 1.0.1 y vemos que eso no está bien. Suena como desordenado que los ingleses le llaman Messi. Me gustan los chistes malos. Una vez tenemos este estupendo sistema nos sentimos solos. Estás solo estás desarrollando solo te lo pasas bien con tu sistema de control de versiones os he dicho que me gustan los chistes malos. Pero tienes una amiga que se llama Zoe que tiene el mismo setup que tú. Zoe también es una programadora y realmente se ha interesado por tu proyecto. Le hablas de tu estupendo sistema de control de versiones y acepta utilizarlo. Es genial dice ella. Voy a bajarme el código y voy a comenzar a desarrollar para ayudarte. El único problema es que Zoe viaja mucho. Tan pronto como se baja el código de tu repositorio lo que hace es irse a la Patagonia. ¿Qué pasa? Que en ese momento los dos estáis haciendo desarrollo paralelo y como aún tenemos el sistema de numeración los dos añadís directorios con el mismo nombre. Problema. ¿Cómo podemos solucionar eso? Además de eso no teníamos la autoría de cada uno de los cambios. Pues bueno decidís añadir en el mensaje un campo que sea tanto el autor como su dirección de correo y así ya tenéis una pequeña diferencia pero seguimos teniendo el problema de que los dos tenéis snapshots con el mismo nombre. ¿Qué pasa cuando yo quiera recibir los cambios de Zoe? Voy a tener dos directorios con el mismo nombre con diferentes cambios. ¿Cómo los diferencio? Utilizamos una función de hash. ¿Sabéis lo que es un hash? ¿Sabéis lo que es el SHA-1 todos? ¿Vale? Básicamente es coger un tamaño arbitrario de caracteres y reducirlo a un tamaño fijo. En este caso SHA-1 son 160 bits. Lo que pasa es que para facilitar la lectura a los humanos se pone en forma de 40 caracteres hexadecimales. Mucho más sencillo. ¿Vale? Lo que hacemos es generar el SHA-1 de ese mensaje y renombramos el directorio con esa información que nos ha dado con el hash de ese mensaje. Pero ¡un momento! ¿Aquí pasa algo? Realmente el hash es de un tamaño fijo 160 bits. ¿Cómo puede ser que no tenga problemas teniendo en cuenta que una cosa que son muchos ficheros de muchos bytes arbitrariamente todos mapeen a un número fijo de cantidades que son la combinación de 160 bits sin tener problemas? efectivamente eso se llaman colisiones dos valores de entrada te pueden dar un mismo valor de salida ¿cómo lo salvamos eso? antes de nada tener en cuenta que eso tiene asociado una cierta probabilidad en este caso las matemáticas no son mías son muy malas matemáticas pero lo he buscado por internet lo juro para asegurar un 50% de probabilidad de que un objeto del que haces el hash colisione con otro es 2 elevado a 80 2 elevado a 80 es 1,2 por 10 elevado a 24 o sea 1,2 y 24 ceros detrás ¿vale? como somos humanos tenemos un cerebro muy limitado no podemos entender estas cifras con lo cual seguro que queréis una analogía ¿verdad? aquí tenéis vuestra analogía imaginaros los 6.500 millones de humanos que hay en la tierra vale, no ahora somos más pero bueno imaginaos los 1.500 millones de humanos cada uno de ellos produce en un mismo repositorio central de objetos un objeto un objeto el equivalente al número total de objetos que hay en el repositorio del kernel de linux que es aproximadamente un millón de todo todo el repositorio toda la historia cada segundo se tardarían 5 años en que hubiera una probabilidad de 50% en que hubiera una colisión ¿vale? imaginaros eso puede haberlas por supuesto pero mirad la probabilidad de eso sería incluso más sencillo que vuestro equipo de desarrolladores fuera atacado y derribado por una horda de lobos en eventos totalmente un related en la misma noche cosa que algunos CTOs están haciendo no va a pasar ya tenemos ya tenemos nuestros hashes estupendos y lo que hacemos es renombrar todos los snapshots tenemos el nuevo el nuevo modelo y ahora es súper súper sencillo hacer la sincronización es trivial recoger los datos de Zoe para aplicarlos a tu árbol simplemente coges sus directorios y como tenemos la relación de parentazgo sabemos que este parte a partir de este y no hay ningún problema hay contenidos diferentes simplemente los añado a mi árbol ¿vale? luego Zoe simplemente tiene que volver a recoger los cambios y tendrá todos tus cambios ¿pero qué pasa? Zoe es muy viajera ya lo sabéis y se pasa el día en aviones y en barcos y en sitios que no tienen internet ¿cuál es el problema de esto? pero bueno no la ventaja perdón simplemente necesitará una conexión a internet cuando queráis intercambiar objetos ella podrá ir desarrollando tú podrás ir desarrollando como los cambios no son los mismos y los ficheros de mensaje no son los mismos nunca vais a tener el mismo hash bueno sí dentro de 5 años y todos los humanos etc etc pero en principio dijéramos que no solo necesita ese momento de conexión a internet para sincronizar vuestros dos repositorios ahora simplemente vamos a a simplificar los dibujos un poco porque lo que nos va a interesar es esto quitamos los directorios de working los ficheros de branches y de tags porque los integramos aquí los verdes son branches los amarillos son tags y damos por supuesto que tenemos un directorio de trabajo ponemos los directorios en formato circulito y como sabemos que la relación de parentazgo siempre va hacia abajo no hacen falta las flechas sabemos que el de arriba siempre es el padre del de abajo perdón el de abajo es el padre del de arriba en uno de estos viajes le pides a Zoe oye por favor me podrías implementar una función que calcule números random que no devuelva 9 todo el rato por favor y ella se va de viaje tú por tu parte implementas otra función matemática y vas haciendo snapshots y ella va haciendo snapshots llega un momento en que Zoe vuelve de su viaje consigue conexión a internet y queréis sincronizar la información pero que pasa los dos habéis estado desarrollando sobre la misma rama la misma branch como hacemos esa mezcla de código sencillo te bajas sus snapshots y como los suyos tenían la relación de parentazgo igual que el tuyo no hay ningún problema no colisionan lo único que tienes que hacer es un mensaje vacío que lo único que contenga es la copia de los ficheros mezclados de los dos proceso manual de momento y simplemente submeter un mensaje nuevo hacer un snapshot con un mensaje nuevo lo único que este snapshot este mensaje va a ser un poco especial porque va a tener dos padres va a tener el snapshot que viene de Zoe y el snapshot que viene de mi propio código aparte de eso es un snapshot normal y corriente con el código de los dos y no hay ningún problema Zoe vuelve a tener conexión a internet y se vuelve a sincronizar los cambios como las relaciones de parentazgo están muy bien establecidas tú no machacas su código y los snapshots son totalmente diferentes y tienen diferente nombre simplemente los pone en su repositorio y automáticamente como el fichero de mensaje tiene el parent ya sabe dónde están enlazados automáticamente una de esas noches como por ejemplo hoy después del trabajo te vas a hacer unas cañas cariño que me voy a hacer una cervecita pero hostia hostia que me lían y bueno y vuelves a casa un poco tocado ¿qué ocurre? que vuelves tocado pero vuelves con una epifanía de oh voy a hacer una implementación súper estupenda de una de una featura de mi código empiezas a hacer snapshots que código más bueno hasta las líneas se van imaginaros y te das cuenta de eso y dices mañana siguiente te levantas y haces y haces oh Dios mío como me duele la cabeza pero luego ves el código y dices oh Dios mío me duele mucho más y dices esto hay que arreglarlo ¿cómo lo podemos arreglar? en primer lugar vamos a establecer un poco de nomenclatura me voy a inventar que si yo le pongo una virgulilla detrás del nombre de rama va a significar el padre de ese tip de la rama si le pongo otra virgulilla o circunflejo no sé cómo se llama va a ser el padre del padre del anterior y así sucesivamente lo que queremos es reorganizar ese código ¿vale? hacer de esos tres snapshots que no me han gustado como los he hecho aunque el resultado era bueno hacer dos snapshots que queden correctos que cada uno de ellos tenga significado de por sí no la mezcla que hicimos anoche entre guines y guines imaginemos que lo que hacemos es entre estos tres snapshots añadir un fichero y hacer un pequeño cambio en una función y queremos dividir esos cambios para seguir la filosofía de pequeños cambios autocontenidos en cada snapshot que es lo que deberíamos hacer cogemos el tip de Drunk lo ponemos en nuestro fichero de trabajo y lo que hacemos es simplemente añadir el fichero el otro cambio no lo ponemos deshacemos el otro cambio dejamos el fichero y ahora mismo la working copy lo único que tendrá será la adición de ese fichero con esa working copy generamos un snapshot y en el campo de parent que habíamos añadido al fichero de mensajes le ponemos el tercer hijo de Drunk o sea de donde habían partido nuestra rama de 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 alcoholizado ahora mismo aquí lo que tenemos es el fichero añadido lo único que nos falta es añadir otro snapshot con la pequeña modificación de la función simplemente cogemos de aquí que al final es lo mismo ese pequeño ese pequeño cambio en la función como aquí ya estaba el fichero que hemos añadido aquí no pasa nada y ahora la diferencia entre la working copy y este y este snapshot será simplemente la pequeña modificación de la función volvemos a generar el snapshot actualizamos el campo de parent y hacemos que sea la anterior y por último cambiamos en nuestro fichero de branches el puntero para que la rama Drunk pase a apuntar a estos nuevos snapshots que hemos hecho y que pasa con esto diréis no pasa nada lo dejamos ahí no nos molesta no pasa nada ahí lo tenemos por si lo queremos en algún futuro este es el caso típico de git de he perdido datos no hemos perdido datos simplemente hemos dejado de tenerlos alcanzables a veces no nos damos cuenta que en nuestra working copy tenemos cambios que a veces no se relacionan entre ellos estamos programando algo y luego nos distrae una mosca y empezamos a cuando volvemos empezamos a hacer otra cosa y nos damos cuenta que necesitamos algo para realmente masajear ese código y hacer una pequeña imagen de los snapshots que se van a ir añadiendo finalmente a nuestro repositorio de cambios lo que hacemos es añadir un nuevo directorio que lo que será ser una pequeña imagen un pequeño snapshot sin estar enlazado al resto del árbol que cuando queremos generar una nueva versión simplemente copiamos ese directorio y lo añadimos como snapshot en lugar de partir del working partimos del staging si hacemos cambios en la working que queremos que queremos añadir al siguiente snapshot lo que queremos será copiar ese fichero o esos cambios al directorio de staging por otro lado si tenemos cambios que aún no están muy preparados para generar un nuevo snapshot los vamos a dejar en working sin tocar staging de ese modo en staging siempre vamos a tener una imagen que tenga sentido para nuestras nuevas versiones y poder hacer los nuevos snapshots con cuidado porque si hacemos modificaciones separadas en un mismo fichero puede ser que nos lo llevemos al directorio de staging o al revés puede ser que hayamos stageado un fichero hagamos más cambios que nos interesen y no hagamos el restage con eso tenemos que tener cuidado pero después de eso el staging sirve para eso para tener una zona donde tenemos una pequeña imagen de lo que al final va a ser un snapshot tenemos branches tenemos staging tenemos working copy tenemos tags tenemos un montón de cosas ¿cómo sabemos las diferencias entre ellos? tenemos el fichero de mensajes eso es cierto en el fichero de mensajes simplemente hay un pequeño sumario un pequeño resumen de lo que hemos querido hacer pero no vemos las diferencias línea a línea o carácter a carácter como somos unos desarrolladores estupendos lo que hacemos es escribirnos un pequeño programa para hacer para implementar un algoritmo de ifing y podemos hacer las diferencias entre los diferentes componentes de nuestro sistema por ejemplo necesito hacer staging de algo compara la working copy con staging y eso es los cambios que tengo que aún no van a formar parte de un snapshot otro caso es la diferencia entre lo que va a ser mi nuevo snapshot y un anterior snapshot de una de las ramas que ya tengo también podemos mirar la historia de que cambios hemos hecho a lo largo del tiempo la punta de la rama con la anterior versión o incluso diferencias entre dos ramas puede ser que nos interese hacer un merge para ir comprobando que no se nos vaya mucho de madre la rama y poder ir haciendo merges después pasado un tiempo tú y Joey habéis hecho un montón de desarrollo vuestro código va adelante todo el mundo está muy contento y muy feliz pero se comienza a quejar oye está muy bien tu sistema de control de versiones me funciona muy bien me gusta mucho pero me ocupa mucho espacio en disco ¿no podríamos mejorarlo eso? dices cierto es verdad ¿cómo podríamos hacer que ocupara menos espacio? al final tenemos mucha duplicación tenemos muchos ficheros que a lo largo de los snapshots son exactamente iguales nos lo podemos ahorrar y vuelve nuestro amigo el SHA-1 de nuevo sabemos que de varios ficheros que tengan exactamente el mismo contenido vamos a tener exactamente el mismo SHA-1 con lo cual creamos un directorio aparte que se llama objects y lo que vamos haciendo es de cada fichero del contenido del fichero sacamos el SHA y lo renombramos de ese modo cada vez que intente pasar el SHA del mismo fichero aunque sean diferentes snapshots nos va a dar el mismo SHA-1 y vamos a tener solo un nombre ¿cómo lo vamos a hacer eso? imaginaos que esta es la estructura de subdirectorios de cada uno de los snapshots vamos a ir al más profundo vamos a crear un fichero temporal y de cada uno de los contenidos del subdirectorio que estamos tratando vamos a sacar el SHA vamos a añadir ese SHA a una línea del fichero en la que diríamos un BLOB o sea es un fichero su SHA y el nombre que tenía antes de renombrarlo file1 lo renombramos y lo metemos en objects directamente lo mismo para el segundo fichero sacamos el hash lo ponemos en el fichero temporal y hacemos referencia al nombre que tenía originalmente de esta forma ¿qué estamos haciendo? estamos aplanando el directorio estamos haciendo un listado de los ficheros que tenía es como hacer un ls lo mismo para el tercer fichero una vez tenemos el fichero temporal lo que vamos a hacer es esto al final no es más ni menos que una representación plana de lo que contenía este subdirectorio con lo cual vamos a tratar este subdirectorio como si fuera cualquier otro fichero vamos a coger el hash de este contenido este fichero temporal vamos a renombrar el fichero con el nombre del hash y lo vamos a meter al director de objetos con lo cual este subdirectorio ya lo tenemos en forma de un fichero o sea de un objeto más lo único es que no es un blog no es contenido no son bytes es un directorio pues nos inventamos que a esto le vamos a llamar tree otro tipo de objeto cuando comenzamos a procesar el subdirectorio 2 tenía como hijo el subdirectorio 1 el hash que hemos obtenido anteriormente de ese fichero aplanado lo vamos a poner en el fichero temporal correspondiente al subdirectorio 2 con el nombre como si fuera un fichero y su hash el hash va a ser al final el nombre del objeto que está aquí dentro hacemos lo mismo para el otro fichero y así lo vamos haciendo sucesivamente para el resto de ficheros y subdirectorios finalmente vamos a tener un directorio vacío del cual hemos sacado todos los contenidos y los hemos puesto en el directorio de objetos con sus hashes y lo único que vamos a hacer es referenciar este directorio con su mensaje el ficherito de mensaje lo que vamos a hacer es el árbol principal lo que sería la raíz del proyecto vamos a poner el hash que ya hemos metido en el directorio de objetos lo vamos a añadir al al fichero de mensaje y el fichero de mensaje vamos a hacer lo mismo vamos a hashearlo vamos a renombrar ese fichero con el nombre del hash y lo vamos a poner en objects de ese modo hemos vaciado todo el directorio y tenemos una serie de objetos en el directorio una serie de directorios aplanados en forma de fichero y cada vez que tengamos un fichero que es en uno de estos snapshots que es el mismo que el que ya tenía este directorio lo vamos a encontrar ahí no va a estar repetido lo mismo vamos haciendo para todo el resto de snapshots hasta que los tenemos todos todos en formato de objeto aún hay más podemos comprimir habitualmente el código no es más que texto plano y sabemos que los algoritmos de compresión funcionan muy bien lo que podemos hacer es cuando hacemos el hash en lugar de hacer el hash del fichero original hacemos el hash del fichero comprimido lo cual vamos a tener exactamente lo mismo pero ocupando mucho menos espacio nos hemos salvado de la duplicación de datos y además estamos comprimiendo con lo cual Joey está contenta tú estás contento y tienes un sistema de control de versiones que te ha ayudado mucho en tu proyecto y finalmente eso es algo muy 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 similar a lo que es Git por debajo ¿vale? básicamente Git hace todo esto que hemos hablado por debajo lo que tiene son herramientas y comandos que te facilitan la faena de todos esos procesos que hemos hecho y muchos más y además tienes otras herramientas como hacer automerges recordar resultados de conflictos de merges para que no tengamos que volver a repetir los cambios y demás ahora vamos a hacer un breve repaso de más o menos cómo mapea las ideas que os he ido explicando con Git de verdad Git init lo que hacemos es inicializar un repositorio lo que hace es crear un directorio de objetos vacío sin nada sin ninguna rama el paso de working a staging lo hacemos con git add preparamos los cambios para hacer un nuevo snapshot o commit el paso de staging a un snapshot que en git se llama commit lo hacemos con git commit y podemos hacer todo esto en un mismo paso git commit menos a lo que hace es lo que no está añadido lo que no está stageado lo stagea y además genera el commit podemos ver las diferencias o los mensajes que hemos ido haciendo entre dos snapshots con git log podemos ver el estado de staging y de la working copies si hay diferencias si no hay diferencias si hay ficheros que no están en staging o ficheros que hemos eliminado etc y además tenemos herramientas gráficas como git en este caso que nos muestran la historia de una forma bastante visual con las branches que se despegan de mainline y luego los merges tenemos git div para calcular las diferencias si le pasamos el stage lo que hace es que compara el directorio de staging con el con el último snapshot que tenemos en la rama con la que estamos trabajando si lo que queremos es comparar el último snapshot o commit de la rama con la que estamos trabajando con nuestra working copy lo podemos hacer con div head head es un nombre especial que lo que significa es el snapshot o commit en el que estoy trabajando actualmente y habitualmente no hace falta que se ponga para hacerlo explícito puedes decir git div head o puedes hacer git div y ya está y simplemente para hacer comparaciones entre dos ramas o dos snapshots o dos commits aleatorios se pueden especificar en la línea de comandos sin ningún problema caso de branches y tags creación de una branch esto trabaja con head como os he comentado antes habitualmente los comandos tienen parámetros o objetos implícitos contra los que trabajan sacamos una rama o sea desplegamos el contenido del commit en nuestra working copy y checkout perdón esto lo que hace es crear una rama y esto lo podemos juntar en un solo comando que es git checkout menos b le damos el nombre de la rama que queremos generar y le damos la rama a partir de la cual o el commit a partir del cual queremos que esa rama spawnee listado de tags generar un tag y el caso del remoto es aquí sí que es un poco más diferente de como lo hemos visto bueno un poco más complejo realmente no es tan fácil como podría ser tan fácil de hecho se puede hacer no es tan fácil como cojo tus tus objetos si me los copia a mi directorio con un rsync en git se trabaja con remotos pueden ser de varios tipos puedes indicar un repositorio de git remoto puedes incluso especificar un fichero con un archivo generado por git puedes crear un remoto a partir de un directorio hay varias opciones una vez tienes ese remoto creado simplemente es un enlace decir oye tú vas a coger objetos de ahí arriba para bajártelos físicamente para hacer la copia se hace con git fetch una vez has bajado de los objetos no significa nada no actualiza nada no te cambia ninguna rama pero si quieres hacer el merge entre una de las ramas que te has bajado y la que tú tienes tienes que especificarlo git merge de la rama que te has bajado o de cualquier otra rama el merge no tiene por qué ser de un remoto y eso lo podemos hacer en un solo paso con git pull git pull lo que hace es te baja de un remoto todos los objetos y hace el merge contra la rama que estás trabajando actualmente como conclusión a mí esto me ayudó mucho al menos el blog post realmente me ayuda a entender cómo funcionaba por debajo cuando tenía un error de uno de los comandos saber qué mirar y por qué había pasado y la verdad es que realmente con esto espero que hayáis visto un poco que git realmente es muy potente pero realmente es muy sencillo por debajo el diseño es muy 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 sencillo y realmente entendiendo esto es como vais a desarrollar toda la potencia de git una cosa más el reflock acordaros del caso de he perdido datos he cambiado una rama a otro snapshot y eso ha quedado ahí colgando que no tengo manera de referenciarlo el reflock es un un log de referencias cuando tú haces un checkout cuando haces un branch cuando haces cualquier cosa git va guardando en un fichero por qué snapshots has pasado o por qué commits con lo cual en cualquier momento puedes recuperar un commit al cual ya no apunta ninguna rama si en algún momento ha apuntado alguna o rama o tag o lo que sea ¿vale? es bastante potente la herramienta esta o se puede especificar por fechas ¿dónde estaba master ayer a las 3 de la tarde? cosas así ¿vale? y bueno documentación supongo que todos todos conocéis la mayor parte de estos recursos pero bueno una pregunta ¿no? ah una cosa más Capse está contratando ¿vale? si alguno queréis cambiar de trabajo no estáis a gusto donde estáis ya sabéis tenemos un un señor que se llama Hermes Conrad no sé si algunos lo conocéis que está todo el día haciendo trabajo burocrático y nada daros las gracias sobre todo con el tiempo tan malo que ha hecho de haber hecho el esfuerzo de venir aquí espero que os haya gustado al menos mínimamente y bueno simplemente os recuerdo que en la sala de al lado se llama Barra Home algunos la llaman cocina aunque no haya ningún sitio para cocinar nada tenéis unas cervezas patrocinadas por nuestros amigos de Moritz ¿vale? nada gracias aplausos 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 aplausos